Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a las noticias aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Rusia está denunciando intenciones de Polonia con Ucrania en las últimas horas. Polonia tiene planes en Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia denunció los planes de Polonia para establecer su control sobre los sectores más prometedores de la economía ucraniana. Análisis del tema y por qué no se puede descartar que haya un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. El vicepresidente del Consejo de Seguridad advierte que Rusia seguirá adelante con los objetivos propuestos en Ucrania. Rusia ha confirmado la destrucción de un depósito de armas que almacenaba unas 45.000 toneladas de munición suministradas por la OTAN en la región ucraniana meridional de Nikolaev. Moscú dice haber atacado también múltiples objetivos en la región de Donetsk. Ucrania y Rusia se han culpado mutuamente de un nuevo ataque a la central nuclear de Zaporilla. Secretario de la ONU alerta que la humanidad está jugando con una pistola cargada y que podría desatarse una crisis con potencial de desastre nuclear. Ha vuelto el riesgo de una confrontación nuclear, algo que habíamos olvidado durante décadas. Es el momento de pedir a los países con armas nucleares que se comprometan con el principio de no ser el primero en usar estas armas y que se comprometan a no amenazar a los países que no las tienen, con plena transparencia en relación con sus arsenales. Rusia situó instalaciones nucleares en Bolivia. Rusia por primera vez celebra los Arby Games en Venezuela y desde el Pentágono hacen seguimiento a este evento que tiene muchos invitados alineados con Rusia y Venezuela. Un informe de la agencia Associated Press da cuenta que las nuevas estrategias de Estados Unidos podrían girar su lucha en contra de China. Avia.pro en una de sus publicaciones en las últimas horas dice que podrían aparecer bases rusas en Serbia. Ya les tengo todos los detalles. Nueva amenaza de China a Estados Unidos. Instamos a la parte estadounidense a realizar una introspección seria y corregir de inmediato sus errores. Taiwán responde con ejercicios militares a los realizados por China hace pocas horas en respuesta a la visita de la Pelosi a Taiwán. Estas son las informaciones más importantes que estaremos desarrollando aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias. Noticias de Última Hora. Hola, saludo cordial para todos. Escuchen bien estos datos importantes que están siendo difundidos por el Kremlin en las últimas horas. Le están descubriendo el gato encerrado que tiene Polonia con Ucrania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia recientemente ha dado a conocer que el gobierno polaco tiene intenciones de sacar provecho de algunos sectores de la economía del gobierno eslavo. Está denunciando públicamente Rusia que detrás de toda esta ayuda militar que está en pie para proveer a Polonia de ayuda militar hay planes de control sobre territorios que serían muy importantes para el país que dirige el actor y presidente Zelensky. Entre los sectores que según Rusia estaría detrás los polacos está la producción agrícola. Además se habla que hay mucha inversión en el tema del transporte sin obstáculos para los alimentos que salen desde Ucrania a Europa donde relativamente según Rusia los precios están por las nubes. En ese contexto Rusia publica que Kiev está facilitando el camino para las aspiraciones de Varsovia y hay que acotar que en el mes de julio en Ucrania se aprobó una ley que le da el gobierno ucraniano un estatus especial a los polacos en donde le dan privilegios a los polacos que estén dispuestos a invertir comprando empresas ucranianas con descuentos del 50% y esto lo viene denunciando Rusia en las últimas horas. Una pregunta sobre esta denuncia es ¿Quién se quedará con cuáles empresas o con cuáles zonas en medio de la guerra que libra Ucrania con Rusia y después de que se hagan estas ventas no daría pie para disputas territoriales? Y ante estas intenciones la Unión Europea estaría dispuesta a apoyar a Kiev y en su defecto a Polonia. Algunos medios han ido más allá advirtiendo que de darse este paso habría serias intenciones por parte de las fuerzas polacas junto a las ucranianas para avanzar a Bielorrusia y a las fronteras con Rusia. Lo que sería algo fuera de contexto y muy peligroso y desataría otro frente de batalla porque automáticamente el Kremlin tomaría a Polonia como parte del conflicto y eso daría pie a que las tropas rusas arremetan en contra de los polacos. Es una hipótesis. Ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre el tema. Lo cierto es que se puede volver este panorama de castaño oscuro y la guerra podría salirse a la región. La advertencia la ha emitido el mismo presidente Davo. Quienes interfieran en el conflicto serían catalogados como objetivos. Quienes afirmarse a los eventos sucedidos de la OTAN, pues ellos deben saber. Sí, y van a crear para Rusia los novedades para nosotros. Si en ese orden de ideas, siendo Polonia el país integrante de la OTAN, obligatoriamente entraría esta organización militar a defender a Polonia y en su defecto ya sería una guerra entre la OTAN y Rusia. Son análisis que se están haciendo por parte de expertos en temas militares que ven con preocupación lo que está sucediendo. Un conflicto que hasta el momento no tiene fecha de determinación. ¿Y por qué se lo digo? Por las últimas declaraciones que ha emitido el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Meldedev, quien aseguró que el país eslavo no para la operación militar en Ucrania y acusa a Occidente de querer destruir el país. Esto dijo el funcionario eslavo. Rusia está llevando a cabo una operación militar especial en Ucrania y está logrando la paz en sus términos. Señaló este lunes el expresidente ruso Dmitry Meldedev en una entrevista con la agencia de noticias TAS. Mientras tanto Finlandia se comprometió mucho más con la OTAN y en las últimas horas ha anunciado que enviará militares especializados para entrenar a miembros del ejército de Ucrania que luchan contra Rusia y Estados Unidos sigue firme apoyando a Zelensky. En las últimas horas ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por un valor de mil millones de dólares y pretende entregar en los próximos meses sistemas de defensa aérea Nassams. Las cosas no están nada fácil en el este de Ucrania y hay alarma específicamente por parte de la Organización de las Naciones Unidas y su secretario general Antonio Guterres que ha dicho que el ataque que fue perpetrado por las fuerzas nacionalistas a la planta nuclear de Zaporilla es un acto suicida. Estos comentarios se han dado tras la visita a la ciudad de Hiroshima donde pronunció el sábado un discurso con motivo del 77 aniversario del primer ataque con bomba nuclear en el mundo. Guterres alertó de que la humanidad está jugando con una pistola cargada ya que la crisis con un potencial de desastre nuclear prolifera en todo el mundo desde Ucrania hasta Asia Occidental pasando por la península de Corea. Ha vuelto el riesgo de una confrontación nuclear, algo que habíamos olvidado durante décadas. Es el momento de pedir a los países con armas nucleares que se comprometan con el principio de no ser el primero en usar estas armas y que se comprometan a no amenazar a los países que no las tienen con plena transparencia en relación con sus arsenales. Estos enfrentamientos en la central nuclear llevaron a que el director general de la AIEA, Rafael Grossi, advirtiera del riesgo real de un desastre nuclear. Y ojo al dato porque Rusia de a poco se está metiendo en el patio del país del norte. Estamos hablando de Latinoamérica. Y la noticia es que Venezuela está lista para hacer los juegos militares rusos Army Games 2022 tras convertirse por primera vez en subsede de estos juegos que se van a desarrollar del 13 al 27 de agosto con 36 competidores que pondrán a prueba las destrezas efectivas exactamente de 37 países. Venezuela será el primer país del continente americano en ser subsede de los Army Games, competencia militar nacional que organiza Rusia, donde participan los 37 países. Debe tener dolor de cabeza Biden porque se le metió Rusia al patio de Norteamérica. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana estará presente y acogerá la Fuerza Frontera Francotirador que tendrá lugar en la Fuerte de Terepaima, Estado Lara, y ya arribaron delegaciones que participarán en los ejercicios. Entretanto, las autoridades venezolanas han supervisado el espacio deportivo que recibirán a competidores de todos los continentes. Estos juegos Army Games 2022 se realizarán del 13 al 27 de agosto con 36 competencias que pondrán a prueba destrezas de efectivos militares de más de 270 equipos. Además, será la oportunidad en la que se ejecute gran cantidad de pruebas fuera del territorio ruso. Además de Venezuela, estará Rusia, subsede Argelia, Bielorrusia, Vietnam, Irán, la India, Kazajistán, China, entre otros países y desde Estados Unidos, pues ponen la lupa en estos ejercicios militares a través del Pentágono. Mucha atención a este dato que es relevante y este es otro estartazo de Rusia a su línea enemiga de Occidente. Según Rosatom, que es la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia, ha puesto por primera vez en servicio experimental las primeras instalaciones del complejo ciclotrón radiofarmacológico y preclínico, así como se habla del centro de irradiación polivalente en el país de Bolivia. Asimismo, esta entidad rusa, a través de sus redes sociales, específicamente en Telegram, ha difundido que la instalación se identifica como Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear y que estaría ubicada en la ciudad boliviana del Alto. Al respecto, se ha pronunciado la embajadora de Bolivia en Moscú, María Luisa Ramos, en la velada de la Declaración por la Independencia de Bolivia, celebrada el 5 de agosto. Reiteró que este proyecto es de suma importancia tanto para Moscú como para la paz, pues pone de relieve la importancia en la cooperación tecnológica entre estas dos naciones y aclaró que la iniciativa tiene fines netamente pacíficos y dirigidos a la investigación. Elaborarán especialistas bolivianos especializados en Rusia. La funcionaria dijo a los medios que en la actualidad el complejo ya rinde sus frutos, pues la idea es que muchos ciudadanos bolivianos puedan acceder a recibir los tratamientos contra el cáncer. En ese sentido, el subdirector de la Cancillería Rusa para América Latina, Vladimir Belinsky, dijo que Bolivia es uno de los socios claves de Moscú en el hemisferio occidental y también aseveró que este proyecto es insignia para América Latina porque va a permitir a la nación boliviana acceder a investigaciones agrícolas y empoderar la lucha contra el cáncer. En ese orden de ideas, de acuerdo a lo que está diciendo Rosatom, la entidad o estas instalaciones en Bolivia producirán radiofármacos que detectarán enfermedades oncológicas, cardíacas, neurológicas y también permitirán ensayos clínicos nucleares a más de 5.000 pacientes al año. Rosatom ha dicho que la entidad está siendo equipada con un radiador industrial y extenderá la vida útil de algunos cultivos. Según Rosatom, además que tendrá la capacidad de procesar más de 70 toneladas de productos al día. Mucha atención porque en las últimas horas la agencia estadounidense de noticias de Associated Press está informando que la CIA cambiará la estrategia y traslada sus recursos para luchar contra China en la reciente reunión mantenida a puerta cerrada. Estamos hablando que la agencia central de inteligencia se reveló con la entidad estadounidense y ha decidido trasladar gran parte de sus recursos de la supuesta lucha contra el terrorismo, en particular CADE y otros grupos terroristas a la lucha contra China. Afirmó una fuente desde Estados Unidos para el periódico Associated Press que se ha producido un giro silencioso dentro de las agencias de inteligencia con cientos de empleados transferidos a puestos centrados en China. En este sentido, según Associated Press, el director adjunto de la CIA, David Cohen, afirmó que Estados Unidos perseguirá eliminando a terroristas pero intentará contrarrestar a China y esto se convierte en un objetivo principal para Norteamérica. Según personas que están familiarizadas con el asunto bajo condición de anonimato, dicen que el Congreso presiona a la CIA y otras agencias de inteligencia para que hagan que China sea una prioridad máxima. En particular, los legisladores quieren más información sobre el desarrollo de China en tecnologías avanzadas, lo que obviamente nos da la razón a nosotros porque en varios videos habíamos dicho esto, el desespero que tiene el gobierno Biden porque no sabe cómo frenar a China. Recuerden que en el video anterior hablamos del descubrimiento que hizo el gobierno de China con respecto a los semiconductores y que viene trabajando en base a ellos y como consecuencia, pues ya vienen ellos ensamblando sus propios semiconductores, sus propios chips y esto ha caído como un baldado de agua fría para Estados Unidos. Pues como ustedes lo saben, ellos vienen con los planes de retrasar tres generaciones a nivel tecnológico a China, pero con lo que no contaban es que desde hacía un año pues ya el gobierno de Xi Jinping invirtió mucho dinero, invirtió mucho presupuesto en el tema investigativo hasta que ahorita mismo están dándose a conocer los resultados sobre estos planes de China porque lo que quieren en estos momentos y a futuro convertirse en potencia mundial así como lo es Holanda y así como lo está igual en el tema de la fabricación de semiconductores que al igual que el petróleo este producto es uno de los más valiosos a nivel tecnológico y por eso quiere ser potencia. Se está adelantando a todos los países potencias, Rusia y Estados Unidos. China lleva la delantera en estos momentos y lo que más sorprende es que estos semiconductores que está en estos momentos produciendo también están sirviendo para empresas que en estos momentos están trabajando con la minería de criptomonedas y esto llama mucho la atención para los analistas. Y llamando mucho la atención en el sentido de que China está produciendo los semiconductores, los chips de 7 nanómetros, mucho más súper avanzados de los que está fabricando China y los que está fabricando Holanda. Y en las últimas horas China advirtió nuevamente al Pentágono a Estados Unidos sobre el apoyo a las fuerzas separatistas e independentistas de Taiwán. Pekín ha subrayado que Washington debe dejar de usar a Taiwán para contener a China las tensiones entre estas dos naciones. Potencias mundiales sigue aumentando. Tras el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes del país norteamericano, Nancy Pelosi, a Taiwán, la Cancillería China denunció los comportamientos de países, en particular Norteamérica, que no respetan el principio de una sola China y están desafiando las reglas del derecho internacional y de las relaciones internacionales. El vocero chino instó a Washington a dejar de respaldar a los separatistas y al respecto subrayó que Pekín salvaguarda firmemente la soberanía y la integridad territorial de China y detendrá de manera resuelta los esfuerzos de Norteamérica para utilizar a Taiwán para reprimir a China. Wenbin así mismo señaló los simulacros de cuatro días alrededor del Estrecho de Taiwán expresando que la isla es parte del territorio y que dichas maniobras es un llamado de advertencia para quienes provocan problemas así como los partidarios de la independencia. Taiwán realizó este martes maniobras militares con el uso de artillería de fuego real en el condado de Pitún en su costa sureste con el fin de comprobar la preparación de sus fuerzas armadas para el combate. Los ejercicios incluyeron disparos de buses autopropulsados y morteros y esto se hace en respuesta a las actuales maniobras que lleva a cabo el Ejército Popular de Liberación de China en torno a la isla. Pekín anunció el sábado, Pekín anunció el martes el entrenamiento militar con fuego real en las zonas marítimas en torno a Taiwán y sus respectivos espacios aéreos y en respuesta a la llegada de Pelosi este lunes el Ejército Popular de Liberación anunció que continuará los ejercicios en aguas cercanas a la isla centrándose en los ataques antisubmarinos y en los ataques aire barco. Y mucha atención a esta noticia. Según había punto, Pro dice que Rusia podría aparecer con bases militares en Serbia según las declaraciones del embajador ruso en Serbia, Alexander Botsankarchenko que ha dicho que Rusia y Serbia continuarán cooperando estrechamente en la esfera técnico-militar y destaca la necesidad de despliegar bases e instalaciones militares rusas en Serbia. Según el diplomático ruso, el despliegue de bases militares en el territorio de Serbia es un asunto soberano de Estado Europeo, sin mencionar que Rusia también está interesada en esto. Según Karschenko, existe un centro humanitario conjunto en Serbia y teniendo en cuenta, Serbia es un país amigo de Rusia, continuará desarrollando estrechas relaciones con Belgrado. Según el senador embajador de Rusia en Serbia, Alexander Botsankarchenko, la publicación que hace SM News dice lo siguiente En cuanto al centro conjunto humanitario, existe y opera para responder a una crisis en caso de una catástrofe humanitaria. Y en cuanto a nuestra ayuda, en primer lugar es la economía. Por supuesto, tenemos en cuenta los aspectos económicos. Serbia es un país amigo y Belgrado rechaza fundamentalmente las sanciones contra Rusia. Pero también hay un componente político en el acuerdo sobre el mismo del gas al precio más favorable. Cita las palabras, el embajador. No se sabe qué tan verídico es la creación de la base militar rusa en el territorio de Serbia. Sin embargo, pues hay países de la Unión Europea y la OTAN que obviamente de ser así lo evitarán a toda costa de que esto se lleve a cabo a través del gobierno de Serbia. Y más, pues en medio de las tensiones que vive Serbia con Kosovo. Que en los últimos días, pues hubo un conato de conflicto entre estas dos naciones y que este tema también lo tocamos aquí en Noticias de Última Hora. Dejamos hasta aquí el video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias por su audiencia. Los invitamos si son nuevos a suscribirse al canal. Muchas gracias de verdad que sí por su apoyo. Los invitamos a que nos acompañen con la manito arriba, su comentario en la cajita de respuestas. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.